Monoblock es uno de sus sencillos más recientes y con el anónimo tour ha recorrido casi toda Latinoamérica. Una de las páginas que lanzó el año pasado en el mes de agosto se titula exactamente Delirio. Y esta canción, inquietud personal, me lleva a preguntarte, Acru, ¿cuáles son tus influencias? De escena local siempre me gustó y respeté mucho la movida de Urbance. Me parecen uno de mis compañeros a los que admiré y sigo admirando, pero ha sido una influencia, una persona que me ha formado y me ha generado cosas muy buenas a nivel artístico y hoy en día podemos compartir juntos de la escena local. A nivel internacional respeto mucho la obra de Acapella, como también la de Zupa, como también la de Cancerbero, en España los Hayak y Proc, digamos. Pero creo que hoy en día quizás no tengo como una influencia de alguien que diga voy a agarrar esto de este artista y trasladarlo a mí. Por eso es que trato de tener cuidado con el tema de Cancerbero, digamos. A Cancerbero es un artista latinoamericano increíble, con un potencial enorme y que tiene su esencia y tiene su historia y a su forma, a mi escala, yo soy yo. Entonces, digamos que no fue una obra como diciendo voy a influenciarme en este artista y hacer algo como tal. Pero la gente pudo encontrar algo de Cancerbero, por así decirlo, en esa canción. Y para mí es maravilloso porque estamos hablando de uno de los letristas top 3 de Latinoamérica. Entonces que una jugada mía pueda tener algo tan virtuoso como lo de ese artista y de esa persona lo veo como algo súper potenciador. Pero nunca en el afán de agarrar el estilo de otro en sí ni nada por el estilo. Ahora, cuando te pregunto por tus influencias, me pides aclarar si es influencia de rap. ¿Cuáles son otras influencias para ti? ¿Qué otro género te gustas? Yo escucho mucho reggae, rock también y folclores. Por eso es que siempre trato como de decir cuáles son, ¿viste? Porque quizás yo tengo más influencia de la música del rock en un montón de aspectos que de algunas del rap. Y trato de tener cuidado porque no quisiera que cuando hablo de una influencia se tome como agarrar cosas de un estilo como lo marcaba. Con el rock me pasa que en mi casa siempre sonó Zeppelin, sonó Los Redondos, sonó El Flaco, sonó Charlie. Con respecto al folclore, Mercedes Sosa, qué sé yo, mi viejo siempre puso Joe Cooker desde que yo era muy chico, como al igual que Carlos Santana, como Ray Charles. Y a mí, gusto personal de reggae, he escuchado mucho Marley, Demian Marley. Yo entro al rap por el reggae rap, justamente. Morodo lo he escuchado mucho, Dub Incorporation. Dices que entras al rap así por ellos, ¿no? Pero justamente yo te quería preguntar cómo empezaste. Resulta ser que en el 2018 sacaste una canción que se titula Hattori Hanson. En esa trabajaste con DJ Destroy. Ahí aclaras que a los 14 años salieron tus primeras rimas, ¿no? Pero también en ese video te vi bailar. ¿Eres tú el que baila? No, no, no soy yo el que baila. Ah, ok. Varios se han confundido pensando que soy yo el que baila. Entre ellos yo. Sí, pero no, no, ojalá, ojalá. Te digo que sería un desbloqueo energético maravilloso. ¿Y cómo arrancaste entonces? Yo entro en el mundo del hip hop a los 11 años porque empiezo a estudiar en una escuela de arte pública que se llama Polivalente de Arte, en el afán de volverme ilustrador. Yo quería ser ilustrador de cómic cuando era chico. ¿Te gusta el dibujo? Sí, me encanta. Ah, mira. Y entré a estudiar eso y estaba como remetido y en el primer año me pasa que salgo a un recreo y veo gente rapeando ahí. Y yo dije, lo primero que dije fue reggaetón, porque yo era chico y sonaba reggaetón, digamos Tego, Calde, Daddy, Don Omar. Y cuando me acerco me di cuenta que el ritmo era otro y encima estaban improvisando y empezaron a hablar del rap y tipo, pará, ¿qué es el rap? Y me empecé a meter al mundo del rap a los 11 escuchándolos a ellos rapear, viendo sus temas en MySpace, alguna que otra cosita en YouTube. Y me di cuenta que los mismos que rapeaban andaban en skate y hacían beatbox y quizás tenían como una línea estética y también hacían graffiti. Entonces como que dije, ok, ¿en qué mundo me encuentro acá? Y como no me animaba a rapear, empecé por el beatbox y por el graffiti. Estuve mucho tiempo en la disciplina hasta que en un momento esa gente que a mí me influenció en ese colegio, digamos, egresaron porque eran más grandes. Dije, acá no hay nadie rapeando, ¿cómo puede ser que no haya nadie rapeando? Yo tuve años viendo gente rapear en este colegio y ahora no hay nadie. Entonces, che, a nosotros tres nos gusta esto. Mega de cara dura, vamos a rapear, ¿me entiendes? Vamos a rapear. Y nos pusimos a rapear como pudimos y al principio es como todo. La gente capaz no lo toma tan en serio, lo ven como divertido y justamente esa diversión los va atrayendo y te das cuenta que en una ronda son 5, son 10, son 15 y después dábamos cuenta que capaz en un recreo se haya juntado mucha gente a vernos rapear y todo y lo empezamos a hacer todos los días, en todo momento, dedicarle todos los días. Todos los días rapeábamos con ese grupo y se armó mi primera crew y en la que me di cuenta estábamos rapeando, andando en skate, pintando, soñando con grabar algo. Tienes dos discos, estamos hablando del origen y anonimato, pero hay páginas tuyas sueltas como Notas, Mandala, que son de allá del 2014, 2015 y recientemente temas sueltos como Monoblock, aparte, y algunos que otros más, Silencio, que me has corregido a la fecha y eso, pero bueno, son temas que son sueltos. Me pregunto cómo te piensas proyectar a partir de ahora. ¿Vas a entrar en la de Sencillos Sueltos o ya estás pensando en un nuevo álbum? Estoy pensando en un nuevo álbum. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo crees que lo tienes? Para, esperemos que pueda tenerlo este año, este 2020. La realidad es que también tengo mucho respeto por la obra y por los tiempos naturales que tiene. Yo siento que uno puede fallar en ciertos lugares, pero es como que en los discos tiene que hacer todo lo posible por no fallar. El disco es como si fuese otra carta de presentación sólida y esa carta de presentación sólida te puede llevar a lugares muy locos en uno, dos, tres años hasta que la creatividad se renueve. Y como tengo respeto hacia eso, voy a apuntar a tratar de generarlo para este 2020. La realidad es que va a tomar el tiempo que tenga que tomar para yo poder ejecutarlo bien. ¿Por qué? Porque tiene nuevos colores, nuevas texturas, nuevas formas y desde mi lado más sincero hay cosas que no las sé ejecutar y que me toca aprenderlas para poder sacarle el mejor brillo que corresponde a esa faceta mía como en sí. Y eso me va a tomar tiempo. Así que estoy ahí en el dojo mental y creativo poniendo lo mejor de mí y apuntando que pueda salir este año. Pero creo que por lo que vengo viendo hasta el 2020 soy un artista más de discos que de singles porque termino haciendo varias obras que van compactas, no sé. ¿Cuáles son las redes? Las redes son acru.román y acr1, que sería acr1 en Twitter. Esas son las dos redes que estamos usando y por nuestro canal de YouTube que siempre sale la data. Brother, te felicito por todo lo que estás logrando. Muchas gracias por venir acá a compartir con tu música y a venir compartir con nosotros. Muchas gracias y yo también quiero agradecerte porque sé que Código Urbano tiene su tiempo, tiene su recorrido y que ha sido uno de los medios que le ha dado espacio a los artistas de rap local y al hip hop desde antes de que existiera todo un gran boom a nivel escena. Y eso para mí es muy valioso y quiero que sepas que gente como yo, pibes que están hace un tiempo y que aman eso, también lo ven. Así que para mí un gusto poder pasar por un programa por el que han pasado influencias, por los que han pasado artistas que admiro. Y nada, verlo a distancia y estar acá es un gustazo. En nombre de Quiero Música en mi idioma, muchas gracias por tus palabras. Así llegamos al final de este programa. Nos vemos la próxima semana con mucho más Código Urbano. Y siempre nos gusta decirte algo bonito para despedirnos. Esta vez te decimos que si quieres volar, tienes que desprenderte de las cosas que pesan. Nos vemos la próxima semana.